¿Qué es la Desconcentración de Agronomía? ¿Qué es la Desconcentración de Agronomía? En la región de Ixiamas, vemos las potencialidades de cada región, Ixiamas es una región potencial en producción de madera, por tanto era una sentida necesidad para la implementación de esta carrera a nivel de licenciatura. Estamos desarrollando obreros expertos que son carreras técnicas cortas de una gestión. La Facultad de Agronomía tiene varios programas académicos desconcentrados, por un lado formación a nivel licenciatura, por otro lado también para formar expertos en un determinado área. Tenemos el programa de ingeniería agroforestal que funciona en la localidad de Ixiamas, que están presentes. También tenemos el programa de ingeniería forestal y maderera que funciona en Centro Experimental Sapecho. Por otro lado también están los obreros expertos, como es el caso de hortalizas que funcionan en Patacamaya, como también mejoramiento de cuyes y producción de quinoa orgánica en la localidad de Patacamaya. Por otro lado también están presentes el obrero experto de manejo de abejas, apicultura que funciona también en la localidad de Sopecho. Es por esa razón que estamos presentes, acompañando, apoyando esta expoferia que ha sido organizada por el Instituto de Desarrollo Regional Desconcentración Universitaria, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, los proyectos son realizados por los investigadores de cada unidad académica, en este caso nuestra Facultad de Economía se presenta ante instituciones como el CAO, el Consejo Académico Universitario. Se aprueba y se tiene un financiamiento de 100 mil, 200 mil, dependiendo del programa, y la facultad apoya con docentes, ¿no? Ese es el aporte con docentes y el dinero que se consigue de parte de la universidad es para contratar otros docentes, para complementar y para la compra de materiales, equipos, etc.